¡Gracias por ver el video! ¡Yo soy monja! ¡Qué bolida que sabás! ¿Quieres saber monja vos? De verdad, en realidad soy novicia, pero es... ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Eres el padre Tomás, el cura párroco de acá. Y ella es Gilda, trabaja en la limpieza. Va a trabajar a partir de ahora en la limpieza. Yo tengo mil cosas que... Bueno, bueno. Te iba a decir, Esperanza, te espero en el patio con las otras hermanas para hablar de algo importante. Ya vamos, estábamos en un toque. Bueno, placer, ¿eh? ¡Ay, placer! ¡Placer! ¡Ay! ¿Pueden usar para mí la cura? ¿Qué es? ¿Qué es esa excitación? ¿Por qué es un cura? ¿Me está cargando? Me la voy monja allá. ¿Dónde se compra el poncho? Tomé la decisión de rechazar la propuesta para ir a la Catedral de La Plata. ¡No! ¡Mierda! 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 ¿Vos sabés a qué se debe la decisión? Siento que mi mayor desafío como hombre y como sacerdote están acá. Que tenés una hija, Clara. ¿Cómo? ¿Vos tenés una hija, Clara? ¿Vos tenés una hija, Clara? Ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. No existe el miedo, no. Si tengo tu amor. Tengo esperanza. Tengo esperanza. ¿Cómo que tenés una hija, no entiendo? No, no, es que yo... No. Porque yo estaba... Yo... Ay, perdoname. Porque yo entiendo a veces cualquier... Entendí cualquier cosa. Porque seguramente escuché con el oído malo. ¿Qué oído malo? Que... Oh, una cosita que nada. De chica así. Pues es que cuando... Es como que acumula humedad. Entonces, por ejemplo, yo me baño, o está húmedo, y me queda como aturdido, como con un tapón de cera, y digo, cualquier pavada. Claro. Vos te estabas refiriendo, en realidad, a la hija de tu hermana. Sí. Para vos es como si fuera una hija. Sí, es que la vi crecer. Es como... No, no. Sí, es cierto que vos tenías un sobrino. Siempre entendí que era varón. Sobrina. Sí, sobrina. Claro. Sí, sobrina. Sobrina, mujer. Vos no sabés lo que es esta con la sobrina. ¿Te acordás cuando era chiquita? Mi sobrina esto, mi sobrina lo otro. Que camina, que habla... Claro. Claro, de tu hermana de la foto. La de la foto, sí. ¿Y por qué nunca me hablaste de tu sobrina? Sí, qué sé yo. Porque... No se dio. ¡Esperanza! ¡Esperanza, está por ahí! ¡Oh! Por favor. Che, no hace falta gritarse. Hasta con el aturdido te escuché. Pero esta es una cosa tremenda. Bueno, las dejo que sigan. Me gustaría que me cuentes de tu sobrina alguna vez. Sí. Bueno, nos vemos, chicas. Ay, Dios mío. No... No quiero mentir más. ¡Ay, por Dios! Que es un laberinto este convento. No lo puedo creer. Es gigante. Es gigante. Me voy a pedir un carrito de golf para irte acá, para allá, de acá. Como me mandan por todos lados, encima no me dejan en paz. Estoy agotada. Hice gimnasia. Bueno, te... Te gusta vos. Sí, sí, me encanta. Pero, ¿sabés qué? No es la idea. Encima está... Chamón, capidor... ¡Oh! No la puedo ni hablar. ¿Qué no beba? No la nombres. No la nombres. ¿Sabés qué hago? Me voy a la pensión. Me tomo un trago. No sé, me hago algo. Vení vos a charlar conmigo. Hay información que no tengo, que la quiero saber. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me encantaría ir a tu pensión a hablar con vos. Pero no puedo salir. No es tan fácil. ¿No te das cuenta? No puede ser. No puede ser. Ya que vos lo hiciste más. Es una bestia. ¿Qué? Genoveva, por favor. Fue sin querer. ¿Qué es sin querer? Mirá lo que es esto. Es una cosa tremenda. Estoy toda manchada. Esto es una manchita de café nada más. Yo te la arreglo. ¿Qué manchita de café nada más? Es una mancha entera. Escuchame una cosa. Me la recontra retomo ahora porque después se pudre. Ah, nena. Escuchame una cosa, Benny, por favor. ¿Cómo te llamabas vos? Childa. Ah. Chicle acá no, ¿eh? Muy bien. Childa, igual que Rita Hayward en la película. ¿Me hacés el favor? ¿Me lavas esto? ¿Yo? Sí, vos, vos. No. No porque terminó mi horario. Yo ya hice, limpié, hice las cosas de los mates cocidos. Tengo un horario también. Tengo un horario. ¿Cómo no tengo un horario? Claro. No, las que limpiamos no tenemos horario. Me tengo que ir. Tranquilízate un poquito. Sí. Tranquilízate. Bueno. El lavarropas, Geno, se rompió. No. Sí, sí. Hace como dos, tres días, Pilar, se rompió. El lavarropas se rompió. Es verdad que se rompió. Lo puede decir la monja morocha. ¿Suplicio? No sé. Yo sé tres nombres de monjas. Más no me pierdo. Pero entonces vos fuiste a prender, mi amor. Porque esta no es la calle. Esto es un convento. Claro. Bueno. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Se rompió, Genoveva. No hay mucho para ver. Sí, pero ¿sabés qué pasa? A mí me tienen que limpiar este hábito. Porque viene, viene, viene el obispo. Y yo no puedo estar con este hábito manchado. Es un horror. No, por supuesto. ¿Pero por qué no usas el otro? Si tenemos dos hábitos cada una, Genoveva. ¿Ahora qué pienso? Vos sabés perfectamente por qué no usas el otro. Pero si son exactamente iguales. No, no, no. No son exactamente iguales porque resulta que el otro se entalló. Pero si lo hicimos hacer en el mismo taller de costa. ¡Escalias! Señor... Me... Yo... Se lo llevo a un lavadero. Se lo llevo a un lavadero. Solamente que yo no manejo la zona por ahora. ¡Yo sí! Yo la zona la manejo con toda. ¡Ay! Mirá, vos. Lo que es cuando es uno... Hay un... Unos japoneses... Acá cerca... Que lo que trabaja... O sea, lo que cuidan la pilcha de uno... Es un... ¿Lavador automático? Lavador automático. Pero no. Porque ellos tienen una técnica milenaria. Ellos son... Ellos son de Okinawa. ¿De Okinawa? ¿Y qué pasaba en Okinawa? Usted que está en culta, Genoveva. ¿Qué pasaba en Okinawa? Sí. ¿Cómo? ¿El deporte nacional es el lavado de ropa? ¡No! Se lo juro. Y esta gente... Imagínense, ustedes milenarios esto. Esa gente le lavaba los... Los... Los kimonos a los... A los samuraises. No, no. Samurais, samurais. No. Es que eran muchos en la zona. Y le lavaban los kimonos... ¡Es esa gente! A los samuraises. Vos le dejabas una manchita a sus kimonos. ¿Sabés qué? Te... Te... Te cortaban la cabeza. Agarraban sus... Claro, claro. Mucha exigencia. Entonces... Son increíbles por eso. ¿Entienden? Yo se los llevo ahí. Vamos. No, no, no. Me parece bárbaro lo de Esquiragua. Me parece bárbaro lo de los samurais. Todo lo que vos quieras. Pero vos te quedas acá. El kimono... Ella me lo lleva. El kimono no. Esto. Eh... No. Pasa que, claro. ¿Qué? No la conocen. Yo puedo estar explicándoles 50 minutos cómo llegar a Gilda. Pero Gilda... Es tonta. No, es verdad. No, es verdad, es verdad, es verdad. No se utiliza. Lo dice ella. Por eso venimos a expresarlo. Ah. Es Navoletti. Entonces, yo le voy a decir que se va a perder para terminar el bursaco. Vaya uno a saber haciendo qué. Entonces, sáqueselo. Desnúdese. Digo... Pues el pijama o... Bueno, lo que quiero. Una joguineta. Nos los da. Y nos los llevamos con Gilda. ¿Sabes qué? La verdad... Lo lograste. Me... mareaste. Fue mi intención. Me salvaste, Beatriz. Muchas gracias. Ah, sí. Pero después que casi te hundo. Disculpame. Pero casi te entierro. Qué animal. Como que fue sin querer. Soy una bestia. Bueno, no te preocupes. Ya está. Pasó. Ya está. Ya zafamos. Mamita. Bueno, no te entiendo del todo. ¿Por qué? Tenías tan buena conexión con Esperanza. Tan buena onda con ella. ¿Por qué no le contás de una vez? No. No, ¿qué le voy a contar? Que tengo una hija. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No entiendo. ¿Por qué no? Porque quiero que la única... Que... Que sepa el secreto sos vos y nadie más. No quiero que estén enterándose. Porque viste cómo son. Que hablan y hablan. Por favor, te pido. ¿Sí? Muy bien. Como quieras. A mí... A mí... A mí, la verdad que me halaga mucho ser tu confidente. Me gusta. Viste que yo puedo parecer un poco... Malita, qué sé yo. Medio veleta. Pero no es así, viste. Lo que pasa es que yo... A Genoveva la quiero mucho. La conozco desde que era chica y viste. Y me engancho, me engancho. A veces le hago caso. A mí si la padezco, la quiero. Una cosa medio compleja. Vigila. Yo sé qué clase de persona sos. ¿Ves? Gracias. Gracias. Bueno... ¿Y ahora me voy para qué? Nadie sospeche nada. Sí. Sobre todo viva, viste. Que me controla todo el tiempo. Beatriz. 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 Que... Es muy lindo poder contar con vos. Hola, normalidad. Hola. ¿Cómo? ¿Ahí podés poner música? Sí, podés. No pongas bajón, lo único. No pongas bajón. Ahí va. Ay, pero... Por favor. Ay, qué olor a polvo. Me encanta. Me encanta. Por favor. No, no es un quilombo. De hecho, ¿sabés qué? ¿Te tranquilizás? Ahora sí es un quilombo. Y es hermoso. Ay, qué olor. Me encanta. Vos sabés lo que es vivir en un lugar que está totalmente pulcro. Todo el tiempo. Todo es un lugar. Es realmente insoportable. Que yo no puedo creer que vos estés viviendo ahí en ese lugar con lo bardo que eras vos cuando... No, todavía no lo puedo creer. ¿Qué hacés ahí metida? ¿Qué hacés ahí metida? ¿Bardo? Perdón. ¿Quién fue mi maestra? Tu maestra fui yo. Y tu maestra fui yo. Ay, a ver, te tiro y te voy a decirte nada. Ya sé lo que vas a decir. Ya sé. Ahora. Villa... ¡Gente! Villa Gesell. Villa Gesell. Y comí acá, allá, acá. Te hacías viajes para comerte cosas. No, no, basta. ¿Qué? Pero una locura, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Sabés hace cuánto no veo un esmalte con un color tan vivo? Ay, qué estúpido. ¡Mirá que ese cenaranjón! ¿Puedo agarrar? Si agarrás y yo me hice colpidas, ni me sirven. Ay, por favor. Hola, querido. Menos mal que se afamos de Genovema, ¿no? Sí, menos mal vos. Que tuviste esa idea brillante que tenés. Que dijiste lo de lavarropas. Esto es tremenda. ¿Está roto en serio o el lavarropas, eh? ¿Está roto en serio? Te lo juro. Ah, no te lo puedo creer. ¿Estás contenta o no? ¡Feliz! ¡Mirá cómo me levanta el naranja! Escuchame una cosa. ¿Qué? No quiero apocarte el momento, pero ¿ves? ¡Ay! ¡Odio limpiar! ¿Me contás? Un segundo. Sí. Toda la otra parte. No tan feliz. La información que a mí, viste, me falta. Que no tengo, que no entiendo. Que te veo ahí en ese convento. Que me parece re inteligente, igual brillante. Como que te cubras con lo de la monja. Pero digo, ¿por qué no hacer lo normal? Que llamás a la policía. ¿Llamás a un abogado? Escuchame. Mucho más fácil. ¿Por qué no hiciste eso? Porque mi mamá me pidió que no confíe en nadie. ¿Y a la policía? Esta gente es pesada de verdad, Gilda. Compran abogados, jueces, policías. Yo, desde que llegué acá, solamente me pude esconder. No hice nada de lo que quiero. Pero yo quiero saber quién es la cabeza de esta empresa. Quién está al mando de todo esto. Pero es tan pesado, me da cosa. Aparte, viste, que estás sola con esto. Es horrible. Igual hace poco conocí un policía. Va, subcomisario. Amigo de Clara, una de las monjitas. ¿Y qué le contaste? No, no. No, pero es un... Es un buen tipo. ¿Eh? Es un tipo confiable y en caso de necesitar un policía en su momento, me parece que él sería la persona en la que puedo confiar. Bueno. Así que solamente lo saben vos y la madre superior ahora. ¡Genoboba! ¿Confías en mí y en Genoboba por igual? No. La madre superior es Concepción, no es Genove. Ah. Sí. Bueno. Me parece bien. ¿Qué sé yo? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Es raro igual, viste. Como que yo te súper respeto así, vos ahí estás tranquila. ¿Cuánto tiempo te pensás quedar ahí en el convento de los Pitufas? No sé. Yo estoy bien porque estoy protegida, viste. Estoy a salvo. ¿Estás bien de verdad? Sí, estoy bien de verdad. Bueno, prima. Es tan raro. Es tan raro, viste. Sí. Como que me acuerdo del bardo que eras. Vos también comiste allá por Villajete. ¿Te hacen las ganas que yo te voy a arrancarme esto? Yo quiero roquear, por Dios. ¡Salgamos! ¡Salgamos! Escuchame lo que te digo. Yo fui hace dos días a un lugar acá en Flores. No, estás loca vos. Era medio moncholo. Pero había unos chabones que decías te chapo, te chapo, te chapo, te chapo. Te chapo. Ay, no, 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 no. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Me paró a reposar eso. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se siguió! Le metemos, ¿no? Porque la verdad que tocar el pianito me hace sentir un poco delincuente. Que la verdad que todo esto fue un atropello terrible. Lamento la molestia, pero es necesario, ¿sí? Hola. Perdón la demora. Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Termino con tu hermano y enseguida le tomamos las huellas a proyectos. Ah, está. Sí. Yo no puedo creer porque ahora parece que nosotros somos los chorros de nuestras propias computadoras. Es increíble. Pero es un procedimiento de rutina, no tienen de qué preocuparse. Bueno, usted me avisa, ¿no? Cuando sepa si somos culpables o no. Para ir organizando medio. Ya le dije que no se trata de eso. Ah, no. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De verdad quiere saber de qué se trata? Sí. Pues digo, yo hice la denuncia y me están tomando las huellas digitales. A mí es... Por lo menos realiza. ¿Calmate qué? Calme. Ponete media pila. Calmate. Sí, gordo. Hacele caso a Tomi. Dale. Ahí está. ¿Listo, no? Sí. Sí, listo. Bueno, gracias. Eh... Realmente... Les agradezco mucho a todos la colaboración. ¿Sí? Sí. Yo me voy yendo al oficial así terminamos con las huellas. ¿Sí? Ok, perfecto. Permiso, gracias. Gracias. No, no, igual no. Gracias, ya me limpio. ¿Vos le agradecés encima? ¿Encima vas y le agradecés? Eh... No empieces. No empieces, no empieces. Empieces todo lo que se me canta. No lo puedo creer, loco. Este tipo está acá investigándonos a nosotros, tratándonos como delincuentes en vez de buscar a los de verdadero culpable. El rico recién es un procedimiento de rutina, Máximo. Claro, el procedimiento de rutina es acosar a las víctimas, ¿no? Sí, sí. Es verdad, tienen una forma rara de manejarse. O sea... ¿Una forma rara de manejarse? Sí, invasiva. O sea, no es la primera vez que se gestiona un autorrobo desde adentro. Tiene que descartar. Claro, entonces yo soy un chanta corrupto como el de la primera época. ¿Eso soy yo? No, eso estás diciendo vos. Nadie te está acusando de nada, Máximo. Pasan estas maniobras internas. Tiene que descartar todo. ¿Para qué te metes vos? ¿Para qué lo metes a este tipo acá? No lo entiendo. Porque me importa la empresa porque el legado de papá también me importa. Bueno, si te importara tanto la empresa, te ocuparías un poco más de la empresa y no de que primero de mes yo vaya con el chica de tambonga. ¡Ey, ey! Calmate como hablás, ¿eh? No te lo voy a permitir. Mirá, permitime o no permitime lo que vos quieras, voy a decir lo que se me cante. Ah, lo que se te cante, bueno. Te vas a arrepentir de decir lo que se te cante. No, Liz, por favor. No sé pelear más. Se tranquilizan. ¿Quieren unas gotitas mías de las florcitas, algo? Nos tranquilizamos todos. ¡Yo te quiero ahorcar con esto, Gilda! ¡Me estás jodiendo! ¿De qué te ríes? ¡No sé! ¡No sé! ¡De los nervios, no sé! ¡Vas a dejar de reír cuando Genoveva vea esto! ¡Ay, por Dios! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Tengo unos chupines nuevos. Tiene la etiqueta. De ese color, de ese color de tu uniforme. Lo ponemos. Si define todo, se vuelve a su color. Qué bueno que va a aparecer de la barra brava de San Lorenzo, Genoveva. ¡Me estás jodiendo! No sé qué decirte. Escuchame, eh... Quedó como batik. Para mí onda tiene. Por ahí no sé si el color... No, me había olvidado lo tonta que eras. ¡Sos tonta! ¿Y su cuerpo? Para su cuerpo, por ahí le refavorece mucho más el rojo... ¡Nada le favorece a esa mujer! ¡Nada le favorece a esa mujer! Bueno, no sé. Entonces, ¿qué querés que te digas? ¿Sabés que yo no sirvo? ¡No sirvo! ¡Yo no sé hacer las cosas de la casa! ¡Perdón! Esto no le irá a hacer mal a mi bebé, ¿no? ¿Distinta nada más? Sí. Era un chiste para distender. Ah. ¡Mirá! Te pedí un café desde que llegué. Necesito algo caliente. ¿Cuándo me lo pensás traer? Che, no soy un pulpo. No puedo tender al oficial, dejar las huellas, hacer café. ¡No puedo! Che. Vos sos mi secretaria. Yo te contrato. No sé si sabés que las secretarias tienen que hacer multitasking. ¿Escuchaste eso alguna vez? Multitasking. Prepárame el café. Para mí, para Max. Eso. Perdón que le pregunten. ¿No le parece demasiado venir a tomarle las huellas a todos acá? Digo, no es un procedimiento muy habitual. No, lo sé. Lo sé. Estoy presionando nada más. La gente cuando se siente presionada se pone nerviosa y cuando están nerviosos cometen errores. No. Ahora que estamos solas me lo podés contar, ¿eh? ¿Qué cosa? Te escuché hablando con Beatriz, Clara. ¿Qué? Hablando de tu hija. No. No, no, no. Escuchaste mal. No dije nada. Yo de... Habrás escuchado que... Clara, podés confiar en mí. Por favor, contame. No, no... No me tomes por tonta. Yo escuché. No juegues más conmigo. Contámelo. Escuchaste bien. Yo tengo una hija. Y esa hija sos vos. Vos sos mi hija. Mi hijita. ¿Qué decís, Clara? Que vos sos mi hija. Vos sos mi hija. ¿Qué pasa, Clara? ¿Qué? ¿Estás bien, Clara? ¿Qué? ¿Estás bien, Clara? ¿Te escuché algo? No, no, no. No, no. Gracias. ¿Seguro? Sí. Sí, ya me va a pasar. Ustedes sigan durmiendo, por favor. Besá, Clarita. Qué feas son las pesadillas, eh. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Quién es? Soy yo, padre Esperanza ¿Esperanza? Hola ¿Son las 2 de la mañana? Sí, sí Ay, le pido mil disculpas Sé que es tardísimo Pero estoy con un problema grave, grave, grave ¿Qué problema tenés, Esperanza? ¿No tenías uñas pintadas? Estás muy dormido, hombre ¿De qué habla? Pero, no, yo no soy altónico ¡Opa! No soy pintada de color ¡Qué naranjón! No me dijo jamás... ¿Sabés qué fue? Ahí está Que yo me como mucho las uñas Y me levanté en la noche Me estaba comiendo los dedos, prácticamente Y fui al baño Al botiquín Y encontré un remedio Que se mueve las uñas Que tiene gusto a... Y lo comes Y no te comes las uñas Y no sabía que tenía este color Bueno, no importa ¿Por qué no dormís como los demás A esta hora de la noche? ¿Por qué estás despierto? Porque... Me vine a despedir de usted Hoy es mi última noche en el convento, padre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está...? No, perdón ¿De qué estás hablando, Esperanza? No te estoy entendiendo No te puedo salir Me van a echar a patadas mañana por eso Pero, para, para, para Porque yo no sé si estoy muy dormido Es que sí, estoy muy dormido No te puedo... No entiendo de qué me estás hablando ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿De esto estoy hablando, padre? Ah, 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 ah Uf, ah, no puedo seguirte Eh... Bueno, me dejan entrar y le explico Porque no quiero que nadie me vea con esto No, no, no Pero entro un segundito ¿Esta vestida, hombre? Esperanza, por favor, te pídame para la cocina, papi No, no le creo No, no para la cocina Lo necesitan, está conmigo ¿Va a venir? Te prometo que ahora voy Bruno ¿Por eso? Tú no te lo voy a dejar Haga la seña, todo Son como cuatro veces más Que vale Que vale Tomarno tu�� 맞قول a los niños Tiba Tiba T 설� Aubrey Tiba 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 Madre, ¿qué pasa? Nadie duerme en este convento Madre ¿Qué pasa, Clarita? No podés dormir Las pesadillas son la grieta del infierno Tuve un sueño horrible ¿Qué soñaste? Que le decía a Esperanza la verdad y que... Que ella no me escuchaba No me escuchaba, yo le hablaba alto y le gritaba Ay, Clarita, Clarita ¿Vos tenés miedo por lo que ella te pueda decir? Fue horrible, madre, horrible Ella no se va a enojar porque vos le digas la verdad Ni que le cuentes que sabés quién es ella ¿De qué están hablando? Sí, Pereira, sí, ya sé que son las dos de la mañana Pero yo te pago a vos para que estés disponible para mí Las 24 horas del día Así que despabilate Porque si hacés mal lo que te voy a decir Va a ser lo último que hagas conmigo, ¿está bien? Bueno, escuchá El subcomisario Correa está metiendo sus narices Donde a mí no me gusta Me gusta un poco, ¿está? Bueno, escuchá ¿Viste que él está investigando el tema de las habilitaciones de los boliches? Del Coti Romero Bueno, esto es lo que vos vas a hacer ¿Me estás escuchando? ¿Te dormiste, Pereira? Te do... Despabilate y vení para acá Tomate un taxi y vení para acá Te espero acá ¿De qué están hablando? No, no, no entiendo que yo me voy a enojar Que... Que quién soy, madre Es que... Le tuve que contar a Clarita ¿Qué cosa? Eh... Ay, Dios mío Madre Es que le tuve que contar la verdad Que vos no sos novicia Ella vive preocupándose por vos Y ahora va a tener razones Para preocuparse en serio Porque le conté Que a vos te están siguiendo Bueno Sí, Clara Yo no soy... Yo no soy una novicia Y es cierto que me están persiguiendo Y que estoy en peligro Yo lo que te quiero pedir Es que esto sea un secreto Es muy importante que sea un secreto Sí, por supuesto Contá conmigo Y no sé por qué pensabas Que yo me iba a enojar Vos tendrías que enojarte de última Porque... Vos ya te mentí todo este tiempo Ah, buenas noches No sabía que estaban las tres acá Sí No, yo estaba con Seth Y me vine para... Permiso, es justo Sí Qué concurrida que está En la cocina Parece el subte Pura coincidencia, padre Yo ya me voy a dormir Porque me empezó otra vez A doler la cabeza Sí, madre, la acompaño Venga Buenas noches, padre Que descanse Yo ya ¿Me podés explicar qué pasó? ¿Qué están todas acá? ¿Qué pasó? ¿Con... Nosotras tres acá? No, nada Todo bien Perdóname Perdóname, Clarita Perdóname Yo no hubiera querido mentirte Pero... No te podía explicar la verdad Pero ¿cómo es esto? ¿Qué esperanza la están siguiendo? ¿Cómo es esto de que Esperanza No es novicia? ¿Cómo no me lo dijo antes? Porque... Por favor Es muy largo de explicarte Pero en realidad Esperanza, pobrecita Tuvo que salir corriendo De su pueblo Porque ella descubrió Algo turbio Con respecto A la muerte de Blanca De mi amiga De la que era Sí, sí, madre Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, parece que cuesta dormir Esta noche Deben saludar unos actos No, no, a mí no me cuesta Para nada ¿No? Porque tengo un sueño Después seguimos hablando Con respecto a los cursos De catequesis Sí, me explica todo bien Por favor Sí, sí, sí Por favor Bueno, me voy a dormir Que descanso Que descanse bien Que descanso en ustedes también Pasa con Dios Gracias igualmente Ay, bueno Parece que está brava La catequesis, ¿no? ¿Qué? No, no, digo Porque si mañana Tienen que seguir hablando De la catequesis Se ve que, no sé Está... Está todo bastante movido Muy revolucionado Digo Los conceptos religiosos Del mundo Sí Vamos a hacer grandes cambios Que descanses Ay, Esperanza Definitivamente Todos los números Acá No, no, no Yo no hice esto Fue la tonta de Jill Ah, no, poco Pero qué cosa Parece que nadie duerme, ¿no? Esta noche Debe ser la luna llena Seguramente ¿Qué va a ir a hacer eso? No, yo estaba con sed y... Yo vine a buscar agüita también Si me da padre Se lo voy a agradecer Está todo con sequedad hoy Ah, qué cosa Vos, Esperanza, ¿eh? Siempre al lado del padre Parecés un guardaespaldas Bueno, tampoco es para tanto Es... Sí No, no ¿Te exagerás no? Siempre no Es a veces Porque vos sos de gran ayuda para mí Padre Ah, sí Mi hábito No, no Cómo no Sí, es mi hábito Lo mandaste a limpiar No sabés lo que te agradezco ¿Ves qué bien? Cuando haces las cosas bien Me encanta Dame un poquito No siempre hago las cosas bien No siempre hago las cosas bien Eh, si quieres... No, pero yo se lo voy a dejar Se lo dejo ya No, no, no Quiero estar De verdad De verdad Es exagerada No, no Es que me... Me está agarrando usted ¿Soltás o te pegó? ¿Eh? Qué gracioso Bueno, voy a dormir tranquila Gracias Bueno, buenas noches Chau Y chau a usted también Lo que hay es extrañar Acuérdese de esta carita Es la última vez que la va a ver Porque mañana o me matan O me echan de este convento, padre Una de dos Todos tardes, tardes Vamos, vamos, vamos Qué cosa Mercedes, buen día Qué cara de dormida ¿Me sentís mejor, Darío? Tarde No se peleen, por favor Pecho al techo Vamos, vamos Felicioti Ahí viene Aguilar Tanoronda Tanoronda Se le rompió el despertador Otra vez Son hijos del rigor Por Dios Vos tendrías que haberte alistado En el ejército, María No sé por qué sos monja Disculpame, querida Pero La disciplina no es solo Para el ejército Es fundamental Para cualquier ámbito De la existencia Por eso Yo fui bailarina clásica Hace muchos años Ay, callate Ay, madre Se va ¿Y a usted qué le parece? No, sí, no Disculpe No la quería ofender No, no, no me ofende Disculpenme a usted a mí Que le conteste así No, no, por favor Estoy un poquito nerviosa Y cansada Está muy pálida ¿A dónde va, madre? La voy a acompañar Al control médico Ah, sí Ah, sí, me veo olvidado Pobrecita Pero ¿Ya le puedo hacer una pregunta Que me quedó Para resolver algunos temas? Sí, sí, clarita Sí, ya vengo La pálida Madre, discúlpeme Que le pregunte Pero Me tiene preocupada Todo esto de Esperanza Que no es novice ¿Cómo es el tema? Quédate tranquila Esperanza va a estar bien Clara Sí, madre Pero con todo lo que me contó Me parece que Pienso Digo A lo mejor Jorge Debería estar más cerca de ella Y cuidarla Es que yo ya no puedo más Yo entiendo Que todo esto que pasó Te ponga así tan nerviosa Pero No te aceleres, hijo Tranquila Es que mire De lo que me vengo a enterar Tantos meses después Que Esperanza Disculpe, madre Que la apure Pero si no nos vamos yendo Se nos va a hacer tarde No, no, no Es verdad, es verdad Bueno, tranquilita Después seguimos hablando De las cosas que nos interesa Sí, sí, gracias, madre Después seguimos hablando Por favor, le pido Disculpe, hermana Pero Pienso simplemente Que no estaría bueno Preocupar a la madre Ahora Con problemas Lo importante es su salud Hermana Sí Tanto me apuró Me apuró Y ahora la estoy esperando yo ¿Qué? Sí, tiene razón Disculpe, madre Que le vaya bien Bueno, nos vemos después Sí, sí, sí Después ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Me preguntás, ¿sabés por qué? De verdad que no sé, Pedro ¿Qué pasa? Bueno, a ver ¿Por qué no me dejaste en la esquina? ¿La puerta de la escuela es acá? ¿No te das cuenta Que me prendes fuego Si me quedas acá en la puerta? Ay, Pedro Ay, Pedro Pedro, Pedro Esa boquita que hacés, ¿qué? ¿Qué, qué, esa boquita? ¿Te hablo así? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, va Lo dejamos acá Me voy Ah, y dame guita ¿Cómo? Que me deje plata ¿Cómo hago yo? A ver, decime de nuevo Ah, sos gracioso Claro, yo te da vergüenza Que te deje en la puerta Ah, tiramos un cien Tiramos un cien, viejo Dale ¿Qué, Gisela? Ay, sos una cosa Me querés dar cien más También me lo podés dar, ¿eh? ¿Doscientos? Cien Te quiero Chau, viejo Chau, mi amor Va Correa, tarde, otra vez Y el pelo ese parece el pájaro loco Qué mala onda, hermano El día que se ponga gomina va a ser un milagro Por Dios, puro disgusto Te quedás vos, te quedás, ¿sí? Te quedás, gracias Hola, Clara Hola Lo vine a traer a Pedro Sí, lo vi pasar Ah ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí Solo que tengo que ir adentro a pasar lista Si me falta alguno de los chicos Tengo que llamar a los padres Uf, qué lío Claro Bueno, yo me voy a la comisaría, entonces Sí Nada más que eso Jorge No, que yo te quería comentar algo Importante para mí ¿Vos tenés un segundito para que hablemos de esto? Sí, por supuesto, decime Sí, pero no acá ¿Podemos entrar y te explico? Sí Sí Acá vamos a poder hablar más tranquilos La madre superiora se fue al médico Sí Ah, sí, sí, la vi Se iba con una de las hermanas ¿Cómo está de salud? Bien, bien Tiene que seguir haciéndose los controles Pero va a estar todo bien Claro Bueno, te escucho Quiero pedirte un favor Te escucho Te va a parecer un poco raro Te escucho igual No sé si meterte en esto, Jorge ¿Clara? Me llamaste para hablar, por favor Decime lo que me tenés que decir Bueno, quiero que la cuides, Esperanza Que estés cerca de ella Y que le sigas los pasos Esperanza Sí, Esperanza Me resulta raro No sé por qué me te dice eso Porque Es que yo la veo un poco desprotegida Viste que no tiene madre Ni padre Y entonces siempre está Como metiéndose en Quilombos Sí, es verdad Y además me da un poco de miedo ¿Por qué te da miedo? No sé, miedo que le pase algo Porque Yo la quiero ¿Qué te parece mal que tenga miedo? No ¿Cómo me va a parecer mal? No, al contrario Me parece bien Hay que cuidarla Pero está en un lugar muy contenedor Con las hermanas Sí, sí, sí Pero no es lo mismo No es lo mismo que la cuide en ella Es que la cuide yo Clara Disculpa, me voy a ser muy directo Pero cada vez que nosotros hablamos Hay algo que me querés decir Y no me lo estás diciendo ¿Le podés explicar qué es? ¿Qué es eso? No, no, no No sé quién soy Por favor, te lo pido Los voy a matar Pero no monte sin cómodo Pero no, por favor ¿Qué son esos gritos? ¿Qué son esos gritos? Por favor No, no ¿Fuiste vos? No ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Vos fuiste? ¿Cómo? ¿Qué decís? No, no, no ¿Qué digo? No, fuiste vos la que hiciste Mirá, te voy a matar Y me besas ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo me vas a echar la culpa a mí de eso? ¿Qué ridículo? Por favor, que no bebas Sí, sí, sí Mirá, yo te voy a decir una cosa Pensemos lo que estamos diciendo Pensemos lo que decimos No, no, no No, no ¿Qué pasa? Es el diablo, por favor Te callás, eh Me nombrás eso acá En esta casa La casa del señor Y vos Lo hiciste En venganza Por lo que yo hice con el productor Por eso Yo no tengo nada Estás poseída vos ¿Qué me estás poseída? Sos una resentida Por favor, yo no fui Yo no fui Genoveva, Genoveva no fue Celeste No, no, no fue Celeste ¿Qué fue? No, 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 no Fue Celeste, de verdad No, no, no Porque vos seguramente Porque fui yo ¿Eh? Porque fui yo Fui yo, Genoveva Fue sin querer Posta que no quise Le pido perdón Le fue sin querer No, yo sinceramente te digo Sin querer Sin querer Posta, Posta Posta Que te mato A las dos Eh, yo también Lo diseñé Yo lo hice Yo también Yo también lo diseñé Yo también ¿Vos escuchaste lo que dijo? Yo también lo diseñé Bueno, muy bien Entonces, Posta Que las mato A las dos Pero no sabes Con qué tranquilidad Porque la verdad Que el diseño Te salió maravilloso ¿Escuchaste todo eso, no? Sí ¿Escuchaste el día que se armó? Sí Tenés que irte No, no, no Te quiero escuchar a vos ahora ¿Qué es lo que me ibas a decir? Jorge, en otro momento Claro, claro Hay mucho Por favor, te pido En otro momento Hagamos una cosa Salgamos Yo te acompaño Pero salgamos rápido ¿Sí? Sí Listo, tal cual me pediste Estoy yendo para allá Sí, para allá Menos mal que salimos rápido, ¿no? Sí Espero no haberte hecho perder mucho tiempo No, no, eso no me mole Pero no termino de entender Lo que me estás pidiendo Que haga con Esperanza ¿Cómo no terminás de entender? Nada Me cariñé con ella Y estoy preocupada Nada más ¿Preocupada por qué? ¿Qué le puede pasar a una novicia? Que la tiente el diablo No entiendo Ay, no ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la va a tentar el diablo? Ah, es un chiste Pero de verdad no termino de entender Que me pedís ¿Vos no me querés hacer ese favor? ¿Sí? Eso, me pasa que ella siempre Se mete en quilombos Y que, viste que el otro lado Tuviste que salvar con el tema del registro Que no tenía registro El obispo El obispo, mejor que te vayas Porque con el lío que hay adentro Está bien, está bien Quédate tranquila Yo me voy a ocupar de Esperanza Bueno, gracias Gracias, hijo ¿Qué tal, obispo? Buenos días Buenos días, hermana Sí La madre superiora en este momento no está Me parece que... ¿Obispo? No, por favor ¿Qué se ha puesto? Es un cocoliche eso Los caminos de este mundo Nos conducen hasta Dios Hasta el cielo prometido Donde siempre vivimos ¿Qué onda? Claro ¿Lore de qué? ¿Qué habrá pasado? Y parece que alquilamos en el convento ¿Ese no es el subcomisario Correa? Sí, no puede ser Esto es un escándalo Tommy, please, cuidado ¿Fuiste vos? No sabés que no es verdad Tu mamá está esperando Que sepas quién es ella Yo sé que estás shockeada en este momento Y te entiendo Pero creo que es el momento De que vos sepas la verdad La cosa es así Jorge está ahí investigando Unas habilitaciones truchas Para boliches Y ahora supuestamente Es el principal sospechoso De unas coemas No puede ser Debe haber un error Mirá que notable, ¿no? Que evidentemente Sabés bastante de la soledad Bueno, tengo entendido Que tu madre te dejó sola Que tu propia madre No te quiso Ay, padre Menos mal que nos encontramos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Esperanza no aparece, padre No ¿Cómo que no aparece? La buscamos por todos lados Pero nada Puro disgusto Gracias por venir Quédate tranquilo Jorge ¿Eh? Que todo se va a aclarar Y vas a salir pronto No soy ninguna émula Y no te estoy reprendiendo Te estoy diciendo Que estamos todas muy sentidas Porque realmente Te pasaste de la raya ¿Todas? ¿Qué significa todas? Todas Somos Todas Necesito más A ver, recuerde ¿Algo que haya estado últimamente? No No, la verdad es que no No sé cómo ocurre Sí, sí La investigación que hiciste Sobre las computadoras robadas En la empresa ¿Qué empresa? Sí, todo Sociedad Anónima Es la empresa de mi familia Tomás Tomás, vos estás sugiriendo Que tu hermano está metido No sugiero nada No sé Si a ella no le importa Cómo me voy a sentir A mí tampoco me importa Cómo se va a sentir Ella con lo que digo A mí me importa Mucho me importa Lo que te pase No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.